Lo ha vuelto a hacer. Es como si el presidente Trump y la primera dama Melania vivieran realidades opuestas incluso en público. Melania Trump se niega a darle la mano a su marido al llegar a Ohio con su flamante abrigo amarillo mantequilla a juego con el jersey de cuello alto. Pero vamos, que se repite el mismo gesto de no ponerse de acuerdo en si caminar de la mano o no. Por lo que cuando el presidente le busca la mano, ella no se la ofrece y viceversa. Lo cual les vale siempre el San Benito, que no sabemos bien si se corresponde con una intimidad poco frecuente entre la pareja, es decir, vivir separados más tiempo que juntos, que otra cosa. ¿Y el San Benito cuál es? Que se llevan mal. Es por eso que la intimidad de los Trump es un misterio y el secreto mejor guardado que todo el mundo quisiera desvelar. Pero mientras esto sucede, queridos amigos, la primera dama se nota que no tiene complejos y elige casi siempre colores súper brillantes y luminosos donde los haya como este, que lo va a petar esta primavera, mejor dicho, lo está petando ya. Porque desde que el dramaturgo francés Molière muriese en el mismo escenario y lo hiciera vestido de amarillo, este color brillante como ninguno porque es el color del sol, está maldito. Pero solo para los actores y gente del espectáculo en general, porque lo que se dice las royals y las celebrities lo adoran. Y como muestra, tenemos varias. En este caso, nuestra admirada primera dama estadounidense que levanta pasiones encontradas entre el público, los que le son afines y le miran en algún sentido, que yo me incluyo, y los que le critican por exceso de rigidez, que también me incluyo. Qué bien puede ser pocas ganas de sobresalir demasiado, pero no le queda más remedio que cumplir sus deberes, como en este caso, en la visita a un hospital infantil en Ohio, al que ha acudido con su marido el presidente Donald Trump. Y claro, como para no verla, porque el modelón que ha elegido para la visita es de todo menos discreto. Pero vamos, que donde estén los colores, que se quite el elegante color negro que, como dice el príncipe de Gales Carlos, que existe a pesar de que se hable más de su hijo, que de él solo es para los entierros. Y ni eso, dicen algunos. Melania no tiene complejos, al menos con su cuerpo, y todos los diseñadores y firmas de ropa se pegan por vestirla. Normal, las primeras damas y las royals son modelos de pasarela constante, y encima ella, Melania, lo es de profesión. Así que se atreve con un abrigo, no solo con los vestidos, sino con un abrigo maravilloso amarillo. Vuelve a elegir un pullover de cuello alto, en este caso del mismo color, y combinado con el color avellana en la falda, con abertura delantera en medio, modelón siempre. Y unos zapatos de salón de Animal Print, que eran obligados y le van que ni pintados. Y que se clavan en la hierba sin compasión alguna, y eso es una experiencia casi religiosa, todas lo sabemos. Queda más remedio que cumplir sus deberes, como en este caso, en la visita a un hospital infantil en Ohio, al que ha acudido con su marido el presidente Donald Trump. Y claro, como para no verla, porque el modelón que ha elegido para la visita es de todo menos discreto. Pero vamos, que donde estén los colores, que se quite el elegante color negro, que como dice el príncipe de Gales Carlos, que existe a pesar de que se hable más de su hijo, que de él solo es para los entierros. Y ni eso, dice en algún acuerdo, en si caminar de la mano o no. Por lo que cuando el presidente le busca la mano, ella no se la ofrece y viceversa, lo cual les vale siempre el San Benito, que no sabemos bien si se corresponde con una intimidad poco frecuente entre la pareja. Es decir, vivir separados más tiempo que juntos, que otra cosa. ¿Y el San Benito cuál es? Que se llevan mal. Es por eso que la intimidad de los Trump es un misterio y el secreto mejor guardado que todo el mundo quisiera desvelar. Pero mientras esto sucede, queridos amigos, la primera dama se nota que no tiene complejos y elige casi siempre colores súper brillantes y luminosos donde los haya como este, que lo va a petar esta primavera, mejor dicho, lo está petando ya. Porque desde que el dramaturgo francés Molière muriese en el mismo escenario y lo hiciera vestido de amarillo, este color brillante como ninguno, porque es el color del sol, está maldito. Pero solo para los actores exigente del espectáculo en general, porque lo que se dice las royals y las celebrities lo adoran. Y como muestra, tenemos varias. En este caso, nuestra admirada primera dama estadounidense que levanta pasiones encontradas entre el público, los que le son afines y le admiran en algún sentido, que yo me incluyo, y los que le critican por exceso de rigidez, que también me incluyo. Qué bien puede ser, pocas ganas de sobresalir demasiado, pero no le... Lo ha vuelto a hacer. Es como si el presidente Trump y la primera dama Melania vivieran realidades opuestas incluso en público. Melania Trump se niega a darle la mano a su marido al llegar a Ohio con su flamante abrigo amarillo mantequilla a juego con el jersey de cuello alto. Pero vamos, que se repite el mismo gesto de no ponerse de acuerdo.